La Confederación de Empresarios de Andalucía ha organizado una jornada sobre cómo hacer negocios en Francia y para ello ha invitado a responsables de la Cámara Franco-Española de Comercio e Industria que decían que es el mejor momento de la historia de las relaciones bilaterales entre Francia y España y que las oportunidades de negocio en concreto para Andalucía son abundantes. La complementariedad entre Francia y España es enorme y la complementariedad que puede haber entre Andalucía y Francia en su conjunto también. Hay toda una serie de productos agrícolas, por supuestísimo, que tienen como destino fundamental Francia y cada vez más, cada vez se utilizan y se reconocen más cualquier producto español. Ya no estamos hablando solo del aceite, de las verduras, de las frutas. Hablamos también de los vinos que tienen un reconocimiento cada vez mayor. Yo creo que hay que hacer ahí un trabajo de hacer conocer, pero también todo lo que es la industria española y en concreto la industria andaluza. Tenemos unos niveles de calidad que son muy elevados. Francia tiene unos niveles, unos estándares de calidad y unas exigencias que son muy elevadas y ambas casan perfectamente. Francia es el primer socio comercial para Andalucía y segundo proveedor de España. En 2015, los intercambios entre ambos países ascendieron a los cerca de 70.000 millones de euros. Las firmas andaluzas cuentan con un gran potencial. Conocimos de cerca el caso de la empresa sevillana Arevaro Refrigeración Modular, que confía plenamente en la internacionalización. Hemos comprado la empresa Arevaro Refrigeración Modular el 5 de diciembre del año pasado. Es una empresa especializada en frío comercial, que exporta el 87% de sus ventas hacia 110 países. Y el motivo por el cual hemos decidido comprar esta empresa es fundamentalmente por la fuerza de su marca, que hemos podido comprobar tanto en las ferias de Chicago, en las de Dubai, en las de Hong Kong, en Europa, por una marca muy vinculada con fiabilidad, con compromiso, con producto perenne, duradero, y por también la estructura financiera de la empresa, que era muy atractiva para nosotros, sin endeudamiento, una empresa rentable. Para nosotros es crucial, uno, porque existe una importancia cada vez más relevante de las grandes cuentas, que son cuentas que deciden desde un punto sobre muchos países, y también, lógicamente, la notoriedad, la reputación de la empresa, sobre todo en nuestro sector, donde el ser capaz de exportar hacia ciertos países nos abre las puertas de otro, nos ofrece más bien un efecto dominó, de poder seguir desarrollándonos fuera. Dos países vecinos que, según datos de ICEX, correspondientes al primer trimestre de 2017, indican que las exportaciones de España a Francia crecen un 11,4% respecto al mismo periodo de 2016, alcanzando 10,7 millones de euros. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!